Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Marvel's Spider-Man Miles Morales, estamos trabajando en las misiones principales, vamos a hacer la tercera o cuarta, no estoy seguro, vamos a ver, quitamos nuestro traje genial. Hola, soy Simon Krieger, y lo que está a tu lado, es un reactor de Newford, una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harvard, seguro que estás pensando, Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Newford. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto abriremos reactores en todo Manhattan, y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potencial por Newford. Suena interesante, a ver qué se trata. Estamos aquí para... Roxxon Power. ¿Qué fue eso? No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Estaban buscando. No form. Hicieron una búsqueda de Newford. ¿Qué pensarían hacer con...? OUCH... 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 La apariencia de la USB... OUCH... para saber dónde será el próximo ataque. Rastreaban los envíos del UFO, pero ¿por qué? Seguridad de Rockstar, se encargarán desde aquí. Debo investigar esto luego. Ok, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que están buscando. Continuamos en la siguiente entrega. Cuídense mucho. Hasta luego.